Viernes 30 de junio Abre tu corazón a Jesús En esto se le acercó un leproso Se arrodilló y le dijo Señor, si quieres puedes limpiarme Extendió la mano y lo tocó diciendo Quiero, queda limpio Y enseguida quedó limpio de la lepra Jesús le dijo No se lo digas a nadie Pero para que coste Ve a presentarte al sacerdote Entrega la ofrenda que mandó Moisés Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Entre los judíos La lepra era considerada como signo de pecado Y al enfermo se le discriminaba Y era considerado impuro Esa enfermedad hace en el cuerpo Lo que el pecado hace en el alma Pero al solo contacto con Jesús Y su infinita misericordia Esa queda limpia Hoy, al igual que ayer Jesús quiere que Tú te limpies de la lepra del pecado Y solo tienes que acudir a Él Con confianza y un corazón arrepentido Oh mi buen Jesús En este día quiero decirte como leproso Si quieres puedes sanarme Puedes limpiarme Sana de mí y arranca de todo mi ser Todo lo que me separa de ti Que mi corazón no sea indiferente a tu llamado Que siempre esté dispuesto a llevar Y a sembrar tu amor y esperanza En los hermanos que más te necesitan Amén Amén